Música Amigos, seguimos aquí entrevistando a los actores de Estética del Crimen. En este momento estamos con el señor Carlos Rangel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Lore, muchas gracias. ¿Contento? Sí, emocionado ya también. Contanos un poquito, ¿qué es lo que vas a hacer en la obra? Mira, mi personaje se llama Tony Deschamps, que es el dueño de la Estética. Que también tengo esta revista en mi Estética. De Tonys de Polanco Hair Salón. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pues bueno, yo soy el dueño de la Estética, que está en el mismo edificio en donde sucede el crimen. En un crimen matan a una pianista muy famosa que se llama Isabel Pratt, que casualmente es mi amiga y casualmente es mi casera también. Bueno, pues resulta que la matan. Y en el momento que la matan, en un lapso de hora, de una media hora, nadie entró ni salió de ese edificio. Más los que estamos en la estética. Así es que por lo tanto nos volvemos presuntos culpables, ¿no? ¡Qué miedo! ¿Verdad? Y bueno, lo interesante de todo esto es que desde que la gente pone un pie en el teatro, suceden cosas. Suceden cosas pequeñitas, grandes detalles que quizá después se vuelven muy importantes. Y el público tiene que estar muy atento, porque al final de la obra, ellos van a decidir quién es el culpable. De esas personas que estaban en la estética, van a decidir quién fue quien mató a Isabel Pratt. O sea que podés ser tú y podés estar hablando con un asesino. ¿Qué? ¿Puede ser? ¿O puede ser que no? ¿O no? ¿Tú crees que esta cara es la de un criminal? No creo. La verdad no creo. No creo para nada. Contame, ¿qué sentiste cuando te contaron el proyecto de la obra? Porque es algo diferente. La verdad que es algo que uno por ahí no está muy acostumbrado a ver. Por lo general la gente siempre vamos, nos sentamos y ya. Entonces, ¿qué sentiste vos como actor el poder estar haciendo una temporada de teatro donde tengas tanto contacto con la gente? Padrísimo, padrísimo. Creo que es una experiencia maravillosa. Pocas oportunidades, en verdad, como esta. Cuando me hablaron para el proyecto, yo no conocía en sí la historia. Y entonces, pues normalmente te hablan como a grosso modo, ¿no? Bueno, trata de esto, bla, 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 bla. Esto sucede y termina en esto. Entonces me dijeron, se trata de esto y yo. ¿Y en qué termina? No sabemos. Pero, ¿cómo que no sabemos? No, porque eso lo decide el público. Y eso se vuelve muy interesante como actor. Porque, como te lo digo, yo te puedo decir el desarrollo de la obra y está listísimo para mostrárselos, pero no les puedo decir el final porque ni siquiera yo lo sé. Porque eso lo va a decir la gente. Hay que estar muy atentos como actores. Hay que estar muy actualizados con lo que está sucediendo en nuestro mundo que nos rodea porque es parte de... Y sobre todo de tener esta conexión con el público. Y normalmente cuando vas al teatro te dicen, bueno, tercera llamada. Y todos calladitos. Aquí al contrario. Es tercera llamada y empieza a interactuar. Porque entonces va a suceder algo interesante. Qué bueno. Muy bien. Bueno, ya sabemos que tenemos todos que ir a ver esa obra. Así que, bueno, quiero que nos des un mensaje. Porque me imagino que tu personaje como el dueño de la estética estás como muy cerca de todo lo que son los looks y la moda. Y bueno, ya que nosotros venimos aquí de Alto Peinado y de Revista Peluqueros queremos saber qué mensaje le das a la gente como actor. Qué importancia tiene la estética. Y aparte tu personaje que también es el dueño, ¿verdad? No, bueno. Acuérdate. Cómo te ven te tratan, ¿eh? Cómo te ven te tratan. Eso es muy cierto. Además, atrévete. Atrévete a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque a veces, ay, no, 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 me quisiera pintar el pelo de azul o me lo quiero alaciar o... Y no, que vayan a... No, hombre, no, 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 atrévete. Atrévete, vida hay una. Vístete bonito, ¿no? Te veo muy coqueta. A ver, una vueltita, por favor, acá. Te veo coquetísimo, divino. ¿Qué es? Es que es Levi's. Ah, es Levi's. Claro, Levi's. O sea, no es cualquier cosa. Exactamente. Y entonces hace buen match, mira. Imagen. Perfecto. ¿Les lo haré? Exacto, me encanta, me encanta, queda increíble. Así que, bueno, mándanos, ya que estamos, un saludito para toda la gente de Alto Peinado y Peluqueros. Amigos de Alto Peinado y Peluqueros, los esperamos en la estética del crimen. A partir del 2 de marzo, en el Teatro Fernando Soler, en el Centro Cultural Manolo Fábregas. Únicamente 12 semanas, ¿eh? Así es que no se la pierdan. Vale, muchísimas gracias. 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 Gracias.